Causa, un sabio dijo, si todo lo tomas personal, vivirás ofendido la mayor parte de tu vida. Recuerda que las personas no te hacen cosas, las personas hacen cosas y tú decides si te ofendes o no. Brother, no le estemos parando bolas a esas bullas, a esos tiros, a esos dardos, Causa, vivamos en paz. Nuestro enfoque no debe ser la persona dolida, ofendida, nuestro enfoque debe ser el Señor, hermano. El Señor debe ser nuestro enfoque y nuestra paz. Así que ya sabes mi causa, tú decide, que usted bendiga, hermano.